Pasaron tantas horas buscando su calor Nos dijimos tantas cosas que el viento se las hiervó Aquel tiempo de rosas que nada nos duró Son setas venenosas dentro de mi corazón No voy a darte más amor, me voy lejos de aquí Que tu cuerpo es la condena que yo no quiero cumplir No voy a darte más amor, me voy lejos de aquí Que los mapas siempre mienten cuando se trata de ti La aire sigue abierta, la sangre no brotó Se escapó la marioneta cuando el libro se rompió Mil calles que se alejan por el retrovisor Voy a intentar salvar mi corazón de rock and roll No voy a darte más amor, me voy lejos de aquí Que tu cuerpo es la condena que yo no quiero cumplir No voy a darte más amor, me voy lejos de aquí Que los mapas siempre mienten cuando me alejo de ti No voy a darte más amor, me voy lejos de aquí Que tu cuerpo es la condena que yo no quiero cumplir No voy a darte más amor, me voy lejos de aquí Que los mapas siempre mienten cuando me alejo de ti No voy a darte más amor, me voy a darte más información Gracias por ver el video